Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristal? Hola, buenos días. ¿Bien y tú, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, ahora, ¿qué tema vamos a tocar? Cuéntanos. Vamos a tocar un tema de cambio de alma que podemos llamar walking, un proceso de walking, un proceso también de transmigración, es un cambio de alma en un cuerpo. Vamos a hablar también del proceso de starseed, porque el starseed es un cambio de alma, pero el starseed y el walking es un cambio de alma a diferentes momentos en la vida. No es en el mismo momento y las starseed están semillas de luz, chispas de estrellas, que vienen de otras galaxias, que vienen de la Tierra para la primera vez, para una encarnación. Cambia y entra en el cuerpo después que nació el cuerpo en el cuerpo de la madre. Siempre es un cambio de alma después, en el momento de la infancia o de la adolescencia para los starseed. Y para los walking es en el momento después de hacer todos los estudios, de tener un trabajo para que pueda entrar en la vida y pueda iniciar muy rápidamente. Es eso la diferencia. Y también el walking es un alma que hace este proceso no por una sola vez. Hace este proceso muchas otras veces en las otras vidas. Y el walking es almas de maestros, maestras, que vivían en la Tierra otras vidas. Entonces es muy diferente porque la nueva alma que viene en el cuerpo del walking, cuando se cambia la alma, es una alma que conoce la Pachamama, la Tierra. Que conoce el proceso, que conoce también su estructura física, vibratoria, todo eso. Que un starseed, un tipo de luz de estrellas, no conoce la Tierra. Entonces es muy difícil para ellos de encontrar, como podemos decir, una pauta, un camino. Como, 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 como se funciona la Tierra. Es como, wow, los humanos, no puedo entender, es, ¿por qué funciona así? Que, que, que un alma walking puede tener más de compasión porque no es la primera vez y conoce. Hace este proceso otras vidas y vivía en la Tierra otras vidas. Ok, estás haciendo como una descripción de dos tipos de alma. Una que es walking, es un término en inglés, ¿no? Que significaría como ir hacia adentro, ¿no? Y la otra, starseed, como semillas estelares. ¿Es correcto? Es correcto. Ok, y, ¿sería como, como, que las starseed decidieron encarnarse en la Tierra para algún propósito o qué? Siempre los dos, propósito de walking o de starseed, es propósito para, para apoyar la Pachamama, la Tierra a hacer su asunción y apoyar a los humanos también a crecer de manera espiritual. Bueno, entonces, es la, las dos propuestas siempre es para el mismo camino, la misma dirección, el mismo rombo de la asunción, de la asunción de todos los seres humanos y todos los seres, porque la Tierra es un ser. De hacer la asunción con mucho más de, como podemos decir, mucho más de fácil, de fluido, mucho más de luz, mucho más de, es un apoyo, realmente es un apoyo. Es como si, es mucho, estamos semillas de luz del Creador. Entonces, todo de los starseed, de los walking, es semillas de luz del Creador que viene como una propuesta de estar en el servicio. Las dos propuestas tienen adentro de su corazón, este, 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 sabe que viene para el servicio, que tiene una misión adentro de su corazón. Es como, de saber eso, es fuerte, es, yo tengo una misión, siento que tengo una misión, es que estoy en el servicio, soy en el servicio, porque es en esta vida, pero la propuesta estaba de las otras vidas también. Entonces, es de seguir siempre el mismo rumbo y de aceptar que este rumbo es un poco difícil, porque es de hacer un canal para que los otros humanos puedan empezar a crecer. Es, estamos, la gente que, estamos las almas que hace el canal en la tierra para que las semillas puedan crecer y puedan germinar también, para que la gente y la tierra puedan sancionar. Siempre es el mismo rumbo. Sí, y el proceso, es decir, simplemente despiertan y tienen consciente este aspecto que mencionas, o hay un proceso que detona, que despiertan. Es un proceso que, es un proceso que, es una sensación en primer tiempo que podemos sentir que no estamos de esta tierra, o como no estamos mismo que los otros humanos, que tenemos una, una propuesta dentro del corazón de, de hacer otras cosas que los otros, las demás hacen. Es, es, es también una certeza que estamos aquí con algunas cosas a hacer de muy grandes, de, de, no chiquitas cosas. No te, no tenemos un objetivo muy chiquito, tenemos un objetivo muy grande. Y también esta propuesta se hace sin conciencia y con conciencia, porque siempre es un contrato entre dos almas, porque siempre el cuerpo nació en el vientre de la mamá. Pero en el vientre de la mamá hay mucho, mucho, mucho deshetzos. Entonces, para que las almas, Tarsida y Volkin no recibieran deshetzos, vaya a ser una primera alma que tiene una espiritualidad, claro, de otras vidas, que vaya a empezar a nacer en este cuerpo físico, que vaya a empezar a aprender a caminar, a hablar, a hacer muchas cosas, a aprender, a aprender, a aprendizar, todos los diferentes aprendizajes de la vida. Y después, la propuesta es de cambiar de alma en el momento de la infancia o de la adolescencia, se llama Tarsida. Y eso es un contrato entre los dos almas antes de venir en el cuerpo. Podemos ver la línea de la mano. Entonces, es realmente como el árbol de la vida que da esta propuesta antes de irnos a la encarnación en el cuerpo. Y en el cuerpo hay una primera alma que, de manera inconsciente, de verdad inconsciente, sabe que vaya a regresar muy rápidamente en la fuente, cerca del Creador, y de hacer el paso de dar su cuerpo a una otra alma que vaya a seguir en este cuerpo para hacer su misión. Entonces, hay un momento que no es fácil para este alma, de la primera alma, de manera inconsciente, no es fácil de dejar su cuerpo, porque no es fácil, es un momento de dejar y de despegar también. Cuanto no es fácil, cuanto la primera alma se pega un poco con el cuerpo, se identifica con el cuerpo y que no quiere irse, pasa para un tema de depresión, un tema de, como podemos decir, el paso del día negro del alma, cuando estamos en un hoyo del alma negro y que no podemos saber por qué, pero estamos como yo no quiero nada, no siento nada, yo quiero irme, o con ideas de suicido también podemos sentir eso, o que no pertenecemos a esta tierra y que queremos regresar, que está muy duro de vivir en un cuerpo en la tierra y que queremos regresar. Siempre hay este momento para la primera alma de vivir este camino y después la segunda alma va a venir. Entre estos dos momentos hay un momento que la segunda alma, en la noche, vaya a venir a entrar en el cuerpo, hay veces para probar el cuerpo, también para ver la familia del alma, para los recuerdos de la familia, de los amigos, de qué hace la primera alma, porque no podemos llegar así en un cuerpo sin, podemos decir, sin saber nada de la primera alma, de la familia, es importante de saber un poco, de aprender de la primera alma, los nombres de la familia, de sus amigos, de su trabajo también, y también, y también de insuflar de qué hacer, vaya a hacer un curso de reiki, vaya a hacer un curso de magnetismo, vaya a hacer un curso de tal sanación, vaya con tal chamán, vaya con tal, vaya a hacer esta sanación con tal persona, para que el cuerpo físico, las células puedan empezar a limpiar y a crecer de manera vibratoria, para que al momento del cambio de alma, el cuerpo pueda sostener la nueva energía. Ok, a ver Cristal, déjame hacer una pausa, porque parece que tú en cada entrevista tienes un tema que me llega a impactar de tal manera, ¿no? O sea, es así como que, o sea, tú refieres que hay un alma y que en un proceso de transmigración se puede dar que otra alma ingrese al cuerpo y digamos que ocupe el lugar que tenía la primer alma, ¿sí? Eso es lo que entendí. Y luego que la otra alma que estaba ahí, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿A dónde va o qué? ¿Regresa a la fuente? Pero antes de regresar a la fuente, se va a un sitio de sanación y de curación con los médicos del cielo. ¿Conoces la película No Solar? Que habla del médico del cielo, de Chico Javier, y que habla muy bien de este lugar donde la alma se sanar y se curar. Entonces, la primera alma se va en este sitio con los médicos del cielo para sanar y para curar sus memorias kármicas, también para que el choque pase, porque es un choque, de dejar su cuerpo normal. Entonces, para, y después va también en este, en este lugar para que puede comunicar después con la segunda alma, para le decir qué memorias kármicas tenía su alma, porque hay un regalo. Siempre de hacer eso, hay un regalo, hay un regalo kármico. El regalo kármico es que cuando la primera alma deja su cuerpo para le dar a la segunda alma, la segunda alma va a sanar, hacer la limpieza, la transmutación de sus memorias kármicas, de sus memorias, de las líneas generacionales también. Entonces, este regalo, la primera alma se va con eso. Y siempre cuando la segunda alma hace este trabajo, la primera alma le recibe este regalo. Así, cuando él ya vaya a regresar en un otro cuerpo para hacer una reencarnación, él ya vaya a guardar este, guardar este, este regalo. Es una semilla muy importante para crecer en su espiritualidad muy intenso y muy rápido. Es por eso que hay este, este proceso que la primera alma le acepta y que hay este contrato entre los dos almas. ¿Y este proceso, este proceso ocurre en todas las personas? No, no es para todas las personas, pero siempre podemos decir que las personas que vayan en un camino de se sanar, de que quieren limpiar la tierra, que quieren limpiar ella, que tienen esta conciencia de tener un rumbo espiritual, siempre es una estrella de luz, un starseed o un walking. Siempre los starseed están en canal, canal mediómnico o canal chamánico. Siempre los starseed y los walking tienen un doble canal para hacer la canalización de la luz de Cristo, de María, del Creador, de los Ángeles. Entonces, toda la gente que hace canalización y su alma que están en el cuerpo es un ser de estrella de luz de starseed o de walking. Siempre. Pero, de verdad, que es una cosa muy importante de saber, que de estar en un canal de luz, mediómnico o chamánico, siempre es para canalizar al final su ser superior. Es solo un paso, un momento, para ir hasta canalizar su ser superior. Porque canalizar su ser superior es de entrar en la unidad, en el todo. Estamos todos en esta canalización del ser superior. Estamos con el Creador, estamos juntos, siempre. No hay nada de un parte de una estrella de luz, un parte de una de otras cosas. Que somos un ser de actorius, un ser del Pleiad, un ser del Creador, un ser que canaliza Orión, Sirius o Ángeles, Arcángeles. No. A partir del momento que este walking o este starseed, después de se limpiar su cuerpo energético, después de se limpiar su memoria kármica del cuerpo, del ADN, del cuerpo que entra en un cuerpo con memorias, cuando todo está listo, cuando todo está limpio, puede entrar todo de su, no totalmente, pero su ser superior llegará hasta que el total que puede ir, podemos decir, 20%, porque la otra alma queda siempre en la fuente, la otra parte. Pero en el enlace entre los dos, saca la integralidad de los velos entre la parte de la Tierra y la parte espiritual cósmicos. Y así podemos entrar en un mundo de la unidad donde hay todo. No hay nada de separación. Es que estamos todos unidos. Y este momento siempre es tan generoso porque me parece que no es tan así. O sea, tú dices que se puede dar en la noche, en donde viene como la entrega-recepción del alma uno al alma dos y esto. ¿Qué otros momentos, en qué otros momentos se puede dar esta transmigración, por llamarlo así, o transfiguración? Eso es la preparación. Hablamos de la preparación antes que se pase la transmigración, o transfiguración. Después se pasa la transmigración, o el walking, podemos decirlo como queremos. Se pasa en un momento cuando hay un shock o una experiencia de muerte, o cuando hay una operación y que en la mesa hay la primera alma que se fue y que es una segunda alma que se desperta en el cuerpo. O cuando la mujer hace su parto y que hay un problema en el parto, y que pierde mucha sangre, o otras cosas que se pasan y que se fue en otro lado. O cuando hay una sanación, limpieza fuerte, yo sé que en las limpiezas que yo sé de memorias transgeneracionales y heridas de la infancia, con los grupos, siempre con los grupos, hay una alma, dos o tres, que se fue, que hace este proceso en este momento, porque yo puedo acompañarla para arraigar la segunda alma y abrir las puertas para ir con este médico de cielo para la primera alma. Entonces, porque es una de mis especialidades, porque soy una walking, soy una walking, pero yo hice el walking dos veces, no solo una vez. Yo hice un proceso de estarseed cuando estaba chica, antes de crecer en primer tiempo las células del cuerpo físico, la vibración en primer tiempo cuando estaba chica. Después, una segunda vez, cuando tenía 30 años, yo hice la experiencia de muerte y después de eso, llego del centro de la tierra y yo me recuerdo de la integralidad de que se pasa cuando yo subí en la cola del serpiente para llegar en este cuerpo. Es la funda de la tierra que me apoyaba para hacer este proceso. Y después, de reunir todos de mi parte con diferentes procesos de limpieza y también de ir a los sitios sagrados, yo hice la última vez este proceso cuando me fui este año en la isla de Pascua. Entonces, yo salgo de la Lemuria que está en el océan Pacífico. Entonces, yo puedo decir, porque yo tengo la visión y el recuerdo de eso, pero hay muchas almas que no tienen el recuerdo de dónde viene, por qué y cómo. Porque hay muchas memorias en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, emocional y astral, que hay muchos velos. Y con este velos no puedes recordar de por qué y cómo. Porque entrar es como cuando un asteroide pasa y entra en la capa de la Tierra, de la atmósfera, que se quema una cosa, se pierde una capa de su parte antes de entrar hasta la Tierra. Este, podemos decir que estamos asteroides que llegan en un cuerpo. Estamos chapas. Ya, esta experiencia fue, digamos, que, pues, de alguna manera extrema, ¿no? Pero siento que hay otras almas que, escuchándote, pueden reconocer estos aspectos y decir, bueno, pues, entonces, quizá es que deba ser regada esta semilla, ¿no? Esta starseed, y a través de, tú mencionaste varios estados, ¿no? Que pueda presentarse en el ser humano, que puede ser un indicativo de que están ocurriendo en este proceso, en ellos. ¿Puedes profundizar en ese sentido? De los sentidos de almas gemelas, de como si hay dos, como si, cuando nací en el cuerpo de la mamá, decíamos dos almas que nacieron, una que está en el cuerpo y una otra que sigue, que están cerca. Y que hay un momento, hay este cambio. Y que tenemos como una certeza que tenemos, tenemos un gemelo. Entonces, es diferente esta sensación, porque es un gemelo que vaya a entrar en el cuerpo, es también su maestro, su guía. Podemos decir que en meditación podemos conectar con esta parte maestra que está asociada y que podemos canalizar antes de hacer el cambio, el paso, que podemos canalizar la alma que vaya a entrar en el cuerpo después. Porque en un canal solo hay una sola alma. No puede tener dos almas en un cuerpo en un canal. El solo momento que podemos escoger un poco para ver cómo se pasa es la noche, porque la noche siempre la alma se fue para jugar y para viajar. Entonces, es un momento que podemos entrar para probar y también para subir la vibración del cuerpo, para hacer sanación cada noche, para que las estructuras vibratorias puedan empezar a estructurar para que cuanto se vaya a hacer el cambio, se vaya a hacer más fácil, para que el cuerpo no se quema, para que la persona no hace este momento de perder la conciencia. Me recuerdo bien que las últimas veces que yo hice el cambio, el paso, yo tenía la conciencia, estaba en meditación. Únicamente que después tenía fiebre. Tenía todo el cuerpo con mucho calor y tenía fiebre. Tenía dos días de fiebre sin nada de problema otro físico. Únicamente que sentía que necesitaría descansar mi cuerpo. Entonces, es con este síntoma que puedes saber que se pasa eso. También con la sensación que no estamos desde la tierra, que queremos hacer cosas para la tierra, que tenemos una misión. Eso es un síntoma que cambiamos en un momento de alma en el cuerpo, que estamos sí o sí, está siendo working. De verdad que hay un maestro que hablaba hace mucho tiempo de eso, que hizo esta experiencia. Él se llama Cristo. Él cambió de alma al momento de sus 33 años. Él estaba con mucha iniciación a partir de la edad de 8 años. Él hizo mucha iniciación con muchos otros maestros. En India también se fue para subir su vibración, también para subir la vibración de su cuerpo, y dejar su cuerpo de carne para ir a otro lugar. Y también después de dejar este cuerpo para la vibración del Cristo, que está directamente en enlace con el Creador, el Padre, para que puede, con su boca, con sus señas, que puede realmente dar semillidad de luz a toda la tierra y a todos los humanos. Con todo de sus palabras y únicamente con su presencia física. Entonces, él hizo esta experiencia y mostraba que estaba el primero a hacer esta experiencia. Y él le dijo que al momento los humanos vamos a hacer esta experiencia la misma que él. Vamos a hacer este rumbo, pero no solo uno, mucho. Y de verdad estamos una persona para 20.000 personas que hace este proceso. Entonces, imagínate, estamos más de un millón en la tierra de este Cristo. Entonces, hay mucha gente que dice, ¡Ay, yo espero un nuevo Cristo que vaya a venir! No, es el Cristo anterior. Es el Cristo que está dentro de nuestro corazón. Claro. Oye, tengo otra pregunta. Perdón que te interrumpa, pero... ¿Por qué no esa misma alma que ya ocupa tu cuerpo, pues simplemente trasciende a este aspecto del Cristo? ¿Por qué no es la misma alma? ¿Por qué dos almas? O sea, ¿por qué...? Porque la primera alma es una alma que vaya a continuar su viaje de hacer otras vidas para hacer la Asunción. No se acaba su experiencia de otras vidas. Que la segunda alma es tan asuncionada. Él ya en otras vidas hizo Asunción. En nuestras planetas hizo la Asunción. Es alma asuncionada. Es maestros. Es alma maestros. Entonces, es... Porque hay mucha gente que piensa que hacemos solo una vez la Asunción. Ok, para la Pachamama se va a hacer la primera vez. Pero no es la sola planeta del Sistema Solar que hace la Asunción. Es la cuarta. Hay tres otros planetas en el Sistema Solar que hizo su Asunción anteriormente, antes de la Tierra. La Tierra en este momento hace su Asunción. Y los humanos van a hacer la Asunción en el mismo tiempo que la Tierra. Es la propuesta en este momento. Entonces, no la propuesta es de hacer la Asunción con el cuerpo físico o sin el cuerpo físico. Entonces, la Salma que deja su cuerpo. Es posible que hace la Asunción en el mismo tiempo que deja su cuerpo. Porque la Segunda Alma cuando entra, le regala de limpiar sus memorias kármicas. Entonces, en este momento puede hacer este salto de la Asunción, pero sin el cuerpo. Ok. Entonces, podemos hablar de un salto cuántico, no solamente del alma, ¿no? Sino incluso del cuerpo, ¿no? Claro. Porque el cuerpo cambia de vibración. También tenemos no solo dos hilos de ADN. Tenemos tres C. Entonces, es de despertar a los otros hilos de la ADN. Entonces, es cada célula que se desperta. Cada célula, cuando hay este proceso que pasa, que se desperta. Y el cuerpo humano, el cuerpo físico, es a pertenecer a la Tierra. Entonces, este cuerpo, cuando hace un despertar, una asunción de sus células, estas células del cuerpo hacen también, al mismo tiempo, la asunción de las células adentro de la Tierra. ¿Cuánto limpiamos las memorias kármicas, nuestras memorias? ¿Cuánto limpiamos las memorias de la heredad de la infancia, de las líneas kármicas, de la línea transgeneracional, la línea genacional, familial? Porque cuando llegamos en el cuerpo, llegamos con esta memoria. Debemos limpiar eso. Es una misión. Porque eso no se limpia al mismo tiempo que hay la transferencia. Entonces, ¿cuánto limpiamos y cuánto hay esta transferencia en el mismo tiempo? La Tierra se desperta y se limpia. Su vibración se sube al mismo tiempo. Porque el alma, con el cuerpo, es solo un local. Estamos a arrendar el cuerpo. La alma a arrendar un cuerpo que a pertenecer a la Tierra. Sí, y bueno, digamos que puede darse el proceso de manera natural en el individuo. Pero, ¿qué pasa con las personas que ahorita hicieron clic con la información que nos estás brindando? Y que dicen, me gustaría saber si esto que me está pasando corresponde a lo mismo que dijo Cristal. ¿Cómo podría hacerle? Entonces, vamos a hacer un taller en tu grupo. Vamos a hacer un taller. En este taller yo me voy a explicar la línea de la mano. ¿Cómo podemos ver eso en la línea de la mano? Y hay veces que yo puedo recibir a qué momento de la vida, entre qué edad, de qué edad se pasaba. Cuánto va a hacer pasar, yo no puedo, no tengo la posibilidad de le decir, porque yo le recibo la información. Pero hay mucho alma que tiene miedo si vaya a saber que se vaya a ir. Entonces, no estamos aquí para dar miedo. Entonces, yo recibo la información y dicen, no, ah, esta limpieza sería buena para ti. O esta iniciación en línea sería buena para ti para apoyar este proceso con más de paz, más de... Más generoso, más amable. Sí, porque sin que haya un choque para el cuerpo físico. Y también el cuerpo emocional, astral, todo de eso. Claro. Mejor de estar... ¿Cómo se llama el taller? A ver, cuéntanos un poquito. El taller va a explicar dónde podemos ver eso en las manos, la línea de las manos. También va a explicar si estamos más táctil o más working. Y este taller va a, al mismo tiempo, es para hacer preguntas, otras preguntas, porque en este... Ah, o sea, el taller va a ser en vivo. ¿El taller va a ser en vivo? Claro que sí. Vamos a hacer la registra del taller. Este registra, la gente después puede visionar también el taller para... Y hacer sus preguntas después, ¿eh? Porque en todo el momento yo puedo contestar a las preguntas. Perfecto. ¿Y cuándo va a ser este taller? Se va a hacer mañana el taller en tu grupo. Dile, tú, se vaya a hacer a las seis de la tarde para la hora México. Ajá. La hora Lima. Y a las seis, a las ocho de la tarde para la hora Chile-Arientina también. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a invitarlos a que nos acompañen mañana al taller. ¿Tiene un nombre el taller? El nombre del taller es únicamente Proceso del Alma. Bueno, Proceso del Alma. Y en esta transmisión en vivo, ¿que la gente va a poder mandarte la foto de su mano? A ver, cuéntanos. Claro. Claro, claro. Así yo puedo ver. Es muy importante de hacer la foto de manera muy clara, muy precisa, de la mano derecha adentro de la mano. Y que podemos ver bien para que yo pueda ver correctamente. Porque cuando hace este cambio de alma, hay momentos que la línea que cruza entre dos líneas está tan fina que no se ve muy bien. Y también necesita realmente que estén con el zoom para que podamos ver bien. Ok, ok, ok. Entonces tiene que ser una foto nítida y muy, muy acercada a lo que sería la palma de la mano. ¿Cierto? La mano cierta y la mano izquierda. Muy bien. Pues entonces los invitamos mañana al taller a las seis de la tarde, hora de Ecuador, de Colombia, Perú, México. Y a las seis de la tarde, hora de Chile y de Argentina. Y por ahí Uruguay también tiene el mismo horario. A las ocho, Chile. Ah, por eso sí, a las ocho. Ocho, Chile, Argentina y Uruguay es posible, no sé. Sí, también Uruguay. A las, ¿qué sería? Siete de la noche estaría Venezuela, Paraguay. ¿Quién más por ahí tenemos diferencia de una hora con qué otro país? Creo que ya. Y antes, o sea, una hora antes de las cinco pm, sería de Guatemala, de Costa Rica. De Puerto Rico también sería a las siete de la noche. Bueno, pues ahí chequen sus horarios según su país. No se lo pueden perder. Entonces mañana, 29 de septiembre. En el nombre de tu grupo, dile el nombre de tu grupo, ¿cómo se llama? En Leyes Universales y el Poder del Pensamiento, ahí nos vamos a ver. ¿Ok? En el grupo de Facebook. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Cristal, antes de irnos? Yo creo únicamente agregar que todos pueden recibir la semilla de luz, abrir su corazón para recibir la semilla de luz, para se despertar a quién eres. Entonces, también que tiene una propuesta de vida muy intensa, que estamos en un proceso de la tierra, de nuestra vida muy intensa y maravillosa. Entonces, de seguir con el amor y sin miedo con toda esta información, solo de abrir su conciencia y de abrir un poquito más su corazón, que sí, eso existe. No es una locura que, ok, soy una francesa loca, pero la más grande loca de todo el mundo, pero con toda esta locura la luz puede pasar mejor. Entonces, a todos, que abren bien su locura para que la luz pueda pasar. Sí, de pronto podría parecer que esta información es solo para ciertas personas. Sin embargo, no es así. Como comentó Cristal, todos formamos parte del todo. Así que, aunque no te haya ocurrido este proceso como lo contó tal cual, debes tomar en cuenta que, pues sí, hay un despertar del alma y que puedes pasar tu proceso también desde el amor, desde la compasión y que te sientas parte de esta ascensión. Ok, entonces, los esperamos mañana. Muchas gracias, mi querida Cristal. Muchas gracias, Carlos. Bendiciones. Bendiciones a todos, con mucho amor y luz. Recibe todos. Hasta luego. Hasta luego.